Están buscando un lirio y entro en caserío, los espacharros y no me pueden ver Le coge el culo con el bajo el más duro, ocupe mi herramienta, hay mucho roto en él Me bañé y me perfumo, manejo mientras fumo, tengo un peine en la gaveta y un reclado tuyo Me llaman para las misiones, me suplen con municiones Los cosos enterrados en drones, tickets con cojones y el bastón del diablo Cabrón, yo soy Freddy Cooker, van cuatro y una para el cooker Tengan cuidado en las luces que los espacharros Rola pues dime bajo, le doy tres de los cachetis y los cachillos adentro el carro Lo último que me monto y el primero que me bajo Para las misiones, lo visa, sabana o bajo El liberal de joker Ustedes dos son cacara y yo voy a tirotearte sin máscara Cuento en el corto yo el tanguito, el calzoncillo, una óptica Copa y ni la plática, chípe te anomática y te meto a donde estés Porque tú eres cacara, o a ti lo diarte sin máscara Hoy el corto yo el tanguito en el calzoncillo, una óptica Con dos peine en la plática, chípe te anomática y le llevo a donde estés Yo lo saco de infierno Me quita de moda, prechica la pistola y sigue haciendo daño Estás tratando de hacerte daño, esta es mi esquina No te vaya alubida, no, pasto y pastilla, mi nota dura todo el día Yo tengo el alma homicida, la que los pastilla Ten cuidado en la avenida, si salas a buscar comida Que eres cacara, o a ti lo diarte sin máscara El corto yo el tanguito, el calzoncillo, una óptica Con dos peine en la plática, chípe te anomática y le llevo a donde estés Yo soy un lunático, tengo un R-Force en automático El peine es de 90, el cabo es plástico Yo le reviento el automático, le agujero la cara al pasajero, le da pánico Loco razona, da tu choc, que te va y coma Yo estoy con el cabo y la huema, comas, comas Le he pedido esta pinta de roja Van cuatro locos, armas largas, y estos van a toar Yo soy el terrorista, y en el estudio parcho la pista En lo isa, las armas están listas Loco analista, con pasajas hay que me tirar ya Soy el terrorista en las avenidas que son de barro Por eso es que cuando yo paso, me salgo por esos rulos Saco y les disparo, los dejo sangrando Y a veces se me va la mano, porque yo me bajo, cambio el peine y lo remato Soy el terrorista, y en el estudio parcho la pista En lo isa, las armas están listas Loco analista, que pasajas hay que me tirar ya Yo soy el terrorista, y en la joven idil, los tengo en la nómina Van cuatro locos con R en ilumina Arrebatamos, oye, la música de Jason Flow Que tiene a todas las gatas histéricas Y a los enviciosos con la sonrisa sintética Yo soy el que lo calza, los peques de los puestos baratas No lo salvo, ni los atarayas Loco tiré en la toalla Yo soy el tigre de mi playa Pónganse en bruto y te tiro en la playa Joker record Ponte en bruto y te tiro en la playa Fucking flow Gracias.